Bienvenidos con otro tirito A ver que rollo, a ver que esta A ver que esta A ver que esta Vamos afuera de la casa Este video va a tratar de Un dia pescando En el rio balsas, vamos a ver que rollo Hoy es un dia libre Un dia que no hay mucho que hacer Bueno trabaje hoy, pero sali Como a las 2 de la tarde Y pues la verdad No me gusta estar Acostado en la cama valiendo verga Tengo tantita gripa, dicen Mi mamá quédate Pero Pues digo acostado en la hamaca Y voy a estar haciendome wey Y como quiera va a ser lo mismo Entonces sali, vi un camarada Le dije vamos, de hecho ahí viene mi camarada Chequense Vamos Anda cámara, cámara Vamonos Música 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 Vamonos En la atarraya del Chalan El mero pesado Santoatan Verga me espantaste wey Enhorita les voy enseñar el rio Que lo veas Que andan camaradas Mira, aquí andamos en el rio Santo Tomas Guerrero vieja Enchilangu ¿No? Cómara, cómara papi grandela y vamos a ver que rollo cámara, cámara, prende la mota, sacate un piz de churro vamos empezando de la frontera de la frontera de la frontera de Yunei voy a pagar un rato para empezar a buscar grabame we, le voy a tirar uno apenas las que llevamos así como las hago ahí pongo mi gorrita no tiene que rolear la gorrita es la de la suerte esta verga es lebrío en columpio pero a este si no lo vamos a sentar a lo otro lo vamos a amarrar el columpio que esta grabando la mujer WTF arre 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 no macatuyú pero si le ponen la canción le da una depresión tonta jajaja mira no macat mira no macat ahí viene ahí viene en esta red es el coche chocho en esta playa no perro sacate una con una mujerita jajaja ya estuvo en esta mira que nos salió en esta verga segundo que nos salió estos reajes uno dos hay ahí nomas dice que montadamente para recargar la batería estos son para cargar la filigra jajaja son las que quedan en la brocheta son las que quedan en la brocheta tres chocos feos este tiro ya estuvo un poquito mejor a ver que tal nos sale el otro ahi esta Aira casi nada agarramos lo que nos da el rio balsas hay que cuidarlo hay nos vemos rio balsas casi que anda a pie el guachira casi que anda a pie pues ya nos vamos aquí finalizo este video ahi se les gusto que chido y si no pues me he dicho ya ni modo ahi nos vamos en esta chau chau ahi nos vemos